El viernes les mostramos la primera parte de un reportaje sobre la vida de Toño Berumen, el hombre que llevó al estrellato a grandes grupos de los noventas. Pero con la fama también llegaron los supuestos abusos sexuales. Hoy, la expareja Héctor Ugarte, exintegrante de Mercurio, nos hace más confesiones turbias de Toño. Incluso el nombre de Gabriel Soto salió a relucir. Adelante. Donde estuvo Cristian Carabias, que hoy es actor de Telemundo. También pasó. O sea, Héctor me dijo todo. Y entró el marido de Lorena Herrera acá, Robert Passat, que es un tipo más chacalón, más diferente estilo el de Toño, porque Toño le gustan los niños y los músculos. Y anduvo con Robert Passat. El tiempo lo final le caído. ¿Y Gabriel Soto? Sí. No me lo confinó, Héctor no me lo confinó. Nunca me lo confinó, pero no cantaba. Yo trabajé en varias obras. Y pues no me hice amigo, pero me hice compañero. Y nos caíamos bien con un chico que estuvo en un grupo de Toño. Y cuando yo le dije, no, hombre, es que Toño es así, así, así. ¿Y tú cómo lo conoces? Porque, y este chico hasta como que se ponía muy nervioso y se ponía a llorar. Tiene una historia. La tiene. ¿Y es conocido? Sí, es actor. Alan Ibarra de Magneto, eso. Fue, bueno, no sé si ahorita ya se compuso. Estás hablando cuando yo le hablé con ellos. 2016. Un alcohólico total. Yo también creo que impulsó la carrera de Ricky Martin. Creo que impulsó la carrera de Ricky. Cuando era la época de María. Y de otra que se les salió bien rápido en Canadá. Dos años con él nada más. ¿Quién sabe por qué? Adrián y Héctor son los únicos mercurios que siguen viendo a Tony como un dios. Porque los demás no lo quieren. Bueno, qué fuerte. Esto es una investigación muy delicada. Mientras nosotros, comadres, bailábamos y cantábamos. Estas canciones de todos estos grupos famosos, ellos estaban enfrentando a estos supuestos abusos, a estas supuestas violaciones masivas. Ahora, todo esto era una trampa, Elisa. Porque este hombre está muy cercano al Vaticano y a la iglesia. Entonces manejaba hasta Sorinés. ¿Se acuerdan Sorinés? Una monja que cantaba. Todo tenía que estar sin drogarse, sin tomar. Porque como era la iglesia que estaba detrás poniendo dinero en muchos de los negocios de Berumen, tenía que ser todo muy cuidado. Pero las relaciones y las orgías eran con católicos. Ahora, todos estos chicos quedaron estropeados. Claro. Y sería muy bueno preguntarle a Gabriel Soto, a todos estos famosos que actualmente, Faye, Dana, Paola... Que vieron, ¿no? Está Mónica Naranjo también, por eso lo dejó inmediatamente. ¿Qué es lo que saben? A algunos les dio tanto asco esto que se dedicaron a la iglesia nada más, a ser pastores, como Alex Sirven, que en sus redes sociales lo fueron a preguntar sobre este tema y dice que... A ver, ¿qué dice? Se trata que son... En redes sociales Alex Sirven dice que es la opinión de gente que estamos hablando de más de lo que él se vivió, como si le tuviéramos envidia. Y ahí dice solamente el enemigo en todo su esplendor queriendo distraer. ¿Ustedes qué piensan? Ahí le están preguntando a la gente, pues, abiertamente, ¿no? Lo que sacamos. Y otra cosa que a mí me da mucha impresión, Elisa, tanto cuando atacamos a Bisonio con sus relaciones sexuales o lo que sea, siempre ponen a los hijos en el Instagram. Y ahora Héctor Ugarte está poniendo a su hija y todo lo... Y llaman a los fans para defenderse. Lo mismo hizo Gloria Trevi, o sea, que cuando es... Los fans son muy fuertes y empiezan a atacarnos. No nos ataquen a nosotros. O sea, esto es una investigación. Queremos saber la verdad porque tal vez alguno de tu ídolo fue abusado y no lo puede decir. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí. Completica, ¡vamos!